¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Mireya Cocinando. El día de hoy vamos a preparar una sencilla y deliciosa receta de unos taquitos negros. Los ingredientes que vamos a necesitar son tortillas, queso, en esta ocasión yo voy a utilizar queso molido, fresco, crema, aguacate, un dientito de ajo, sal, y la salsa. Ocupamos un bote de litro de frijolitos negros, ya los molí y los puse a calentar aquí en mi sartén. Y la salsa la vamos a preparar el día de hoy solo con jitomate, chile, serrano y ajo. ¡Comenzamos! Para preparar la salsa le ponemos el chile con los jitomate y el pedacito de ajo, no le vamos a agregar agua para que nos quede espesita. ¡Listo! Lo vaciemos. Le ponemos sal al gusto. Lista nuestra salsa. Ahora sí, vamos a preparar nuestros taquitos negros. Vamos a calentar nuestras tortillas para que se suavicen al preparar los taquitos. 3. Voy a calentar 6. Listo. Ahora sí, vamos a meter la tortilla en nuestros frijolitos bien calentitos con mucho cuidado. y la ponemos en nuestro plato. Le ponemos el quesito y lo enrollamos. Y así vamos a hacer con cada uno con mucho cuidado. Vamos a bañarlos con un poquito más de nuestros frijolitos. Le ponemos crema. le vamos a poner poquito quesito arriba. Le ponemos aguacate. y la salsita. Listo. Y así nos quedaron nuestros deliciosos taquitos negros. Prepárenlos. Les van a encantar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. También activen las notificaciones para que les lleguen los videos que estaremos viendo. Y apuesto que les van a encantar estos ricos taquitos negros. Bye bye. Después de las recomendaciones de mi hijo y la edición de mi hija. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!